Pasadas por allí La luna en tu melena me ayuda a seguir tus pasos por la acera Pero al doblar la esquina del bazar no sé cómo te perdí En plena confusión escuché dentro de mi corazón Como una voz, como una cámara señala y va viviendo, y va viviendo Tú, tú y yo Tú y yo Tú y yo Como un radar, en el mar, que el barco puerto quiere anclar Aquella voz, subía la intención, o bajaba si va mal o iba un poco mejor En miles de movidas, me metí por seguir detrás de ti Pero al final, te voy a encontrar el lugar En medio de la luz estabas esperando Tú, tú, tú y yo Tú y yo Tú y yo Coltado de dos palos y amarrado por los pies y por las manos Me pregunté ¿Quién lo pudo hacer? Tenté por la madera y aparté De tu cara a la melena y te besé Tres palabras rotas se escaparon de tus labios Tú Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú, tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú, tú y yo 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 Tres palabras rotas se escaparon de tus labios Tú y yo Tú y yo Amén. 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 En cuestión de amores nunca aprenderé, yo que había jurado no jugar con ella tropecé de nuevo y con el mismo pie. Amén. Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Y yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con ella